¡Sofre ahí! ¡Cuando levanta la pierna! ¡No, Freddy! ¡Los, 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 Freddy! ¡Los! ¡Los, Freddy! ¡Los, Freddy! ¡Los, Freddy! ¡Los, Freddy! ¡Los, ¡Vamos! ¡Vamos, Freddy, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy, vengan! ¡Te sinpe cofrenы y avanzaron! ¡No, Freddy! ¡No, Freddy! ¡Ya, voy! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, fallo de la pelea. ¡Empate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!